Música de las Américas En el nutrido catálogo de Guastavino, las páginas destinadas a la guitarra ocupan un lugar cuantitativamente modesto. Sin embargo, un tríptico de sonata supone una de las aportaciones más valiosas a la literatura para guitarra de todo el siglo iberoamericano. Guastavino era pianista, es decir, que no tocaba la guitarra, pero supo dejarse aconsejar por amigos entre los que se hallaban notables guitarristas de la talla de Eduardo Falú, de María Luisa Nido o de Roberto Lara, entre otros. El resultado es una obra que delata un gran conocimiento técnico del instrumento y de sus posibilidades expresivas. A lo largo de los compases de la sonata que vamos a escuchar, Guastavino extiende una elaborada escritura contrafontística. En la interpretación de Pablo de Justo, guitarrista argentino, también, escuchamos esta sonata, la número 2 de Carlos Guastavino, que se construye en torno a tres movimientos. Alegro íntimo, expresivo, aguante sustento y presto. Alegro íntimo, expresivo, aguante sustento y presto.